Hola, ¿alguna vez te has acercado al botiquín de tu casa y has dudado entre tomar paracetamol o ibuprofeno? En este vídeo te ayudamos a elegir el mejor en cada ocasión. Tanto el paracetamol como el ibuprofeno sirven para el dolor y la fiebre. La diferencia está en que el ibuprofeno tiene una propiedad con la que no cuenta el paracetamol y es que el ibuprofeno es también antiinflamatorio. Te recomendamos que el paracetamol sea siempre tu primera opción, ya que tiene menos efectos secundarios que el ibuprofeno. Elige paracetamol cuando tengas fiebre o cualquier dolor leve o moderado, como por ejemplo dolor de cabeza, malestar del resfriado, dolor de espalda o cualquier otra molestia. En cambio, el ibuprofeno será más efectivo para calmar el dolor que cursa con la inflamación, como por ejemplo dolor de garganta, dolor de regla o cuando has sufrido un golpe o una lesión. Recuerda que tanto el ibuprofeno como el paracetamol son medicamentos y como tal tienen efectos secundarios, así que siempre siempre debes tomar la dosis más pequeña que sea efectiva para calmar tus molestias. Elige para empezar paracetamol de 500 y el ibuprofeno de 400 y así evitarás efectos secundarios. Si lo que quieres es rapidez para calmar tus molestias, elige medicamentos que se tomen ya disueltos, como los comprimidos efervescentes o los sobres. Por cierto, el ibuprofeno con arginina también actúa mucho más rápido. Esperamos haberte ayudado y si tienes niños, no te pierdas nuestros posts sobre Dalsi y Apiretal.